y muchos ejemplares que tienen corta campaña, están bastante lesionados. ¡Partida! En la quinta válida para el 5 y 6, Irawo, My Dear Charlie, a pelear por el primer lugar afuera. Ebrex también viene a la pelea. Otro que se viene metiendo es el caballo Grandfather Jesus por el centro de la cancha y también Campo Leone trata de buscar los primeros puestos. También mejora un poco el caballo Isaza Salín por centro de cancha. Ebrex con Isaza Salín. Están peleando por el primer lugar cuando están en los 400 metros finales. También trata My Dear Charlie por la parte interior. Es el que toma la punta, My Dear Charlie. Mientras tanto, en el segundo Isaza Salín, Ebrex para el tercero y viene mejorando ahora para el cuarto lugar el caballo Irawo. Está dominando. Allá viene Ebrex por la parte exterior cuando domina el 3, My Dear Charlie. Y les va a ganar My Dear Charlie con Ebrex en el segundo. Ganó My Dear Charlie, segundo Ebrex. Tercero llegó Campo Leone, cuarto Irawo. Quinto el caballo Alastor, luego Isaza Salín. El caballo Zuliano Son. Arribando Grandfather Jesus. Oro. Esos botellos en elenas de Stadium. Oro. Esos botellos. Lo. Esos botellos. Arribando Grandfather Jesus. No, aquí está en el equipo. ¿Cómo va a ganar Byx? Oro. ¿Cómo va a ganar Elửa? ¿Cómo va a ganar? El anymore. ¿Cómo va a ganar? Lo. 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 Gracias.